Me acuerdo cuando mi mamá se quedaba con la bocota abierta de estarme viendo en la escuela, mi gente, en los tiempos de bailables, en el tiempo del Día de las Madres en la escuela, yo era la número uno, yo era la número uno para decir las poesías a las madres, quieren ver, y también para todos esos muchachos que quieren conquistarme, ahorita también les voy a decir otra poesía, para que miren que por eso no me pueden conquistar a uno, no me pueden ver Lutarugo, porque yo soy bueno, para eso, que cualquier palabrita amorosa, yo soy más lista que ellos, ahorita les voy a dedicar una poesía a todas las madres, ya pasó el Día de las Madres, pero ahí les va, esta se la dedicaba yo siempre a mi mamá, quieren, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, caldo, caldo, mi ortiga, cultivo, cultivo, una rosa blanca, ¿qué hubo? de volada yo me atendía, antes allá en el pueblo yo me atendía, luego luego grito, que chabelita, maestro Adán, mándenos a chabelita que nos diga un poema, no, pues de volada yo, patitas para que las quiero, yo me sentía, pues imagínense, yo antes tenía la finca de que iba a ser bien inteligente y algo grande, y pues, yo sé que, pues no, dame gente, pero pues en esas andamos, ¿eh? ahora también les voy a dedicar a todas las muchachas, porque antes yo era buena para las poesías, ahí les va, para que miren los muchachillos de aquí, cómo se conquista una muchacha, ¿no? salen acá con que, what's up, what's up, matter what I want you, hang out, can I get your name, your number, cuáles, 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 dedíquenle esta poesía para que miren, nomás para que miren cómo caen redonditas al piso, ahí les va, seria la muchacha, yo sé que no me quieres, Tomasa, y esta verdad ha sido mi condena, si yo contigo he sido una persona buena, ¿por qué de pronto me das la bofetada? que yo recuerde, no te he ofendido en nada, y mi único pecado es hacerte las tareas, ¿por qué te vas? no, ¿por qué te vas? porque sin ti se ve triste la clase, sin tu sonrisa en el aula nada se hace, por la nostalgia que nos da tu ausencia, mira que sufro, y hasta me da vergüenza de que digan, ese es el novio de Tomasa, y la verdad, no sé lo que te pasa, galanes como yo, no existen por montones, odio tu risa cínica, me enfada, la sabiduría que demuestras en clase, tu soberbia al momento la deshace, provocando murmullos en el aula, que te sientas galán, es otra de tus frases, que risa me dan las poses que haces, todo es un, todo es un,